Y tal como lo anunciamos, los primeros médicos del Hospital del Guasmo en el sur de Guayaquil fueron inmunizados contra el COVID-19. José Luis Calderón está en dicha unidad y nos cuenta cómo se realizó la selección. José Luis. En el Hospital del Guasmo sur de Guayaquil, 144 médicos y personal de salud recibe las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus en una jornada histórica y esperanzadora. Principalmente la reciben quienes han laborado en el área de cuidados intensivos y emergencia. Se tiene previsto que durante las próximas tres semanas arriban al país 86.000 dosis más que serán distribuidas en 95 hospitales de 44 cantones del país. Ecuador es el segundo país de Sudamérica que recibe dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. En la actual emisión conoceremos cómo se desarrolló, se está desarrollando el proceso de vacunación y quiénes fueron los primeros ecuatorianos en recibir las dosis con sus impresiones. Estén atentos.